que casi supone el primer gol del milán bueno pues si tenemos fue una aventura el hombre que llegaba desde atrás se preparó a la pierna para el disparo y a punto ha estado llegar el primero el golazo de mexés madre mía espectacular lo que ha conseguido el central francés espectacular un gol para recordar durante toda la temporada madre mía como lo ha empalmado desde la frontal del área golazo de mexés impresionante impresionante el gol que ha hecho mexés en esa jugada que hemos visto alguna otra vez con un balón a la frontal del área para que un futbolista pues lo empalme de volea pero es que él lo ha hecho en un escorzo casi de tijera además el balón que entra por la escuadra es un golazo uno de los goles de la pretemporada sin ninguna duda feliz meses el francés vamos a ver la repetición porque merece la pena bien ustedes balón larguísimo frontal espectacular el zapatazo como engancha la bola increíble lo que ha hecho mexés bueno bueno veamos la sonrisa de sinisa mihailovich todo el banquillo que se iba a abrazar a mexés el veterano central francés de la pretemporada yo creo que esto lo veremos al final de la temporada como uno de los goles más no sé no sé